Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este subcanal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y si eres nuevo le invito a quedarse un poquito más a ver qué tanto le conquisto con este video, qué tanto están esperando este suéter rojo. Así que mis amores, espero quedarles bien 450 gramos talla mediana y 100 gramos más por talla. Bueno, ya casi, ya casi empezamos, pero hay cositas que es importante que se sepan al inicio del video, vamos a ver el paso a paso prontito, prontito, no se me desesperen, vean qué colores más preciosos para las temporadas que vienen. Y bueno, yo he hecho este en un hilo de 3.54, ¿bien? Para que escuchen, cada uno va a tener su ganchito del mismo número, si lo quieren más ajustadito, un ganchito menor, si lo quieren más suelto, un ganchito un poquito mayor, 5 milímetros de variable hacia atrás o hacia adelante. Este es un hilo 100% algodón, baratísimo, pero él es un poquito seco, él es un poquito seco, pero queda un acabado preciosísimo, queda como tipo, el sentir es como lo tipo jackets de jeans, ¿verdad? Las de mezclilla. Pero pueden usarse las que quieren más sedosito y así, pueden usar el que tengan, grosores, el que tenga. Tan fácil, ya les explico, el múltiplo es de 4, 4 más 4 más 4, de eso se trata esta prenda, que yo le quise meter esta puntada a ella, esto es lo que la hace guapa, bien guapa. Bueno, me encanta estos de toda la familia Omega, pueden ser sinfonía, fiesta, abuelita, los que tengan. La marca Círculo, ya lo conocen muchos, es de 1.5, les vuelvo a repetir, múltiplos de 4. Si este es de 3.54 y este es de 1.5, podrían hacer casi que el doble, les va a quedar como un encaje preciosísimo, preciosísimo. Estos también, bueno, cada uno con su ganchito y como ya les expliqué, el cuello, el punto resorte, se lo he dejado al final, porque ya por experiencia, a veces uno lo quiere, ay, yo me hubiese gustado un poquito más bajo el cuello, pero ya está incluido en toda la prenda. Entonces, porque hago toda la prenda primero, desde acá hasta abajo y después agregamos el cuello, que si lo quieren más amplio, que si lo quieren más alto, que si lo quieren solamente de 3 vueltas, es su decisión. Vamos a comenzar con este que es múltiplos de 4, muy bien, ganchito de 3, perdón, de 3.5 y 4 milímetros, y así comenzamos. Acá les muestro la puntadita que ya se las había hecho en una falda muy bonita por ahí, y les ofrecí dentro del video de la falda que les iba a hacer un canesú o algo para temporada, y vean qué bonito, se aprecia mejor así, vean qué bonito, queda como una bufanda preciosa, como se los había adelantado hace unos días, preciosísimo en la manga. Les he dejado la opción de cómo hacerla, facilísima, pero lo pueden hacer más corto o más largo. Me dicen, háganlo más largo. No, no tengo exactamente el mismo tono, este pareciera que es el mismo, pero es un poco más naranja, no me vendieron el mismo, entonces este es el largo que tengo. Así que mis amores, no los atraso más y comenzamos. Espero ser clara, porque es un canesú fácil. Bueno, vamos a hacer este canesú que va a ser fácil, muy fácil. Acá lo tengo ya adelantado, como siempre. ¿Por qué lo hago así? Bueno, para experimentar cosas, cambios, intentar ponerle otra cosa diferente, que es lo que lleva la puntada y que nos coincida todo bien y para todas las tallas. Muy bien. Entonces vamos a hacer este amigo, sí, vamos a hacer 22 ojitos, 22 ojitos que van así, tres cadenas y un punto alto acostado. Este es para talla chica, mediana y grande, por el diámetro del cuello, que tenemos un diámetro de 39 centímetros, 39 centímetros, aquí lo tengo confirmado, 39 centímetros. Muy bien. Si lo queremos hacer un poquito más amplio el cuello, aunque es abierto, como para tallas ya mayor a XL, 2 y 3XL, vamos a hacer 28 ojitos. Las distribuciones van así, estos puntos ya se los explico, estos puntos ya se los explico, porque vamos, si usted hace matemática en este momento, puede encontrar que tenemos 4, aquí 8, 8 y 8, 3 por 8, 24, pero aquí hay 28, ¿sí? Bueno, dejamos un ojito para cada esquina, 4 más, entonces los 24 más 4, 28, en este caso la talla más grande, o las más grandes. Las tallas plus, estas hacemos 34 ojitos. Igualmente, si hacen la matemática, ven que faltan 4 puntos, sí, los 4 puntos que hacemos en las esquinas, en todos, en todos. Muy bien, vamos a hacer entonces 22 ojitos para 3 tallas, chica, mediana y grande. Muy bien, entonces, simplemente, o sea, toma el hilo como a usted le parece mejor, vamos a hacer allá 3 cadenitas, que acá tenemos 1, 2 y 3, ya muchas saben las que me han seguido desde el inicio, que me encanta este inicio de ojitos, y van a ver la división, que fácil es. Ok, tomamos el hilo y vamos a la primera, tratando de tomar 2 hilos allá, y hacemos acá un punto alto, a esto yo le llamo ojito. Acá tenemos el primero, muy bien, 1, 2, 3, lanzamos el hilo y venimos en esta partecita, que siempre les va a quedar, esta partecita y hacemos el segundo, de nuevo repetimos, 1, 2, 3 y entramos acá. Muy bien, en el caso de la talla que ya estoy haciendo, ya estamos acá, 3. Ok, el número 4, 1, 2, 3, el número 4 va a llevar una marca, acá ponemos en el número 4 la marca, entonces, tenemos acá 3 ojitos libres, libres, el 4 está marcado, y volvemos a repetir 3 veces más, que sería la separación de hombro, 3 más, libres, el 1, no lo contamos, lo contamos al final, ok, entonces, volvemos a repetir acá, 3 veces, para sacar la manguita, muy bien, vea que rápido, es lo bonito del canesú, y especialmente, cuando son principiantes, pues les queda mucho más fácil, aparte que la puntada está siendo muy fácil, también el canesú, ya lo estamos dividiendo desde el inicio, acá tenemos 2, 1, 2, 3, volvemos acá, y acá tenemos ya también 3, muy bien, vamos al número 4, contando desde cero, el primero, verdad, acá, volvemos a marcar, ya acá hemos sacado, el frente izquierdo, tenemos acá el frente izquierdo, y una de las manguitas, acá se los muestro en el grande, ya sacamos el frente izquierdo, y una de las manguitas, vamos por la espalda, en la espalda dejamos, 6, el doble, ok, le voy a hacer los 6, y ya venimos a marcar de nuevo, entonces, 1, 2, 3, y volvemos a contar de cero, tenemos 1, y así hasta el 6, muy bien, acá tenemos, entonces, vamos a contarlos, libres, libres, verdad, no vamos a contar la marca, acá contamos desde este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 libres, ahora, 1, 2, 3, en el séptimo, marcamos, marcamos, así, vieron qué belleza de fácil, qué fácil, bueno, así estamos haciendo ya las divisiones, cómo les parece, de nuevo, volvemos ahora al brazo, y al brazo derecho, ok, repetimos de nuevo, el 3, 3 libres, 1, 2, 3 cadenas, venimos en esta partecita, 1, 2, 3 cadenas, y así, ya tenemos acá, 3, muy bien, en el 4, marcamos, de nuevo, vean qué bien, ya acá, terminamos, la siguiente manga, digamos así, 1, 2, 3, y vamos a hacer ahora el frente, derecho, el frente derecho, y el brazo derecho, tenemos allá 2, 1, 2, 3, y acá tenemos ya el final, vean qué bien, vean qué bien, entonces, les vuelvo acá, a poner el papelito, para tallas mayores, 28, y plus, a 34 puntos, dejamos, acá las divisiones, las tengo, vean, para que las vean, a este le dejamos 3, al siguiente le dejamos 4, marcamos la número 5, y la siguiente dejamos 5, marcamos la número 6, y así sucesivamente, en este caso, acá dejamos 10, marcamos la número 11, si, estamos dejando un ojito más, por cada 3 tallas, muy bien, recuerden que este es un cuello que va pegado bastante cerca del cuello, bueno, ya tenemos la separación que hemos hecho acá, ven, ya tenemos acá, esto, que ya está marcado, y ahora viene todavía algo más fácil, vamos a ver, acá, aprovechamos de entrar en el puntito, no levantamos cadenas acá, para que no me quede como que por fuera, vamos a levantar el puntito desde acá, vamos a hacer, el punto bajo cuenta como una cadena, 2 y 3, que hacen un punto alto, muy bien, ahora entramos acá, y hacemos 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, básicos, si lo quieren de 3 sacadas, también se vale, les queda un poquito más alto, una cadena, vamos al siguiente ojito, y hacemos 3 puntos altos, también en cada uno de ellos, va a ir, 3 puntos altos, pero, una cadena de separación, vamos al tercero, es que ustedes me van a decir, por favor, en este momento, que, algo más fácil, así, ven, igual, bueno, ya acá llegamos a la marquita, recuerden, no importa, para llegar a ella, siempre tenemos que hacer una cadena, siempre, para salir los 3 puntos, siempre, la diferencia que vamos a tener acá, esta marquita, la he puesto para el otro lado, la diferencia que vamos a tener acá, es que vamos a hacer 6 puntos, 6 puntos, pero, acá tenemos 3 puntos, 1, 2 cadenas, vamos, y volvemos a repetir, 3 puntos, en el mismo punto, 6 en total, separado por 2 cadenas, así, bueno, una cadena de salida, y volvemos a rellenar, cada uno de los ojitos, con 3 puntos, es que, vieron, que lindo, ah, que fácil, muy fácil, más fácil, o igual que la faldita, bueno, acá tenemos esta marquita, que la ponemos en la parte de abajo, todo, dejó tratar de dejar las cadenitas hacia abajo, que ya les queda como hasta un bordecito, que si lo quieren dejar así, ya está listo, ven, y acá tenemos los primeros 3, la separación, los aumentos, y continuamos acá por los 3, y volvemos a repetir lo mismo en la siguiente esquina, volvemos a llegar acá a la marquita, y volvemos a repetir acá, 6 puntos, sí, separado por 2 cadenas, ya les muestro el patróncito, para las que no comprenden mucho el idioma, y a veces los subtítulos no están correctos, correctos, bueno, hablando de los subtítulos, un momentito, las que no necesitan subtítulos, y me dicen a veces, tengo que quitar los subtítulos, yo no puedo quitar los subtítulos, se va acá a la esquinita, y ahí lo desactiva, es usted la que tiene los subtítulos activados, lo desactiva, y no tiene nada en la pantalla, porque yo no puedo quitarlos, muy bien, vea qué bonito, acá se los he hecho así de fácil, ven, los ojitos que hicimos acá de 3, sí, dimos la vuelta, ahora subimos con un punto bajo, dos cadenas, y rellenando, ven, con una cadenita de separación, damos la vuelta así, y rellenamos los 3, y así nos vamos toda, es que vea, bueno, entonces ahora aquí, ya salimos de la marquita, con una cadena, y vamos al siguiente, y rellenamos, y hacemos lo mismo en cada esquina, si, hacemos lo mismo en cada esquina, ya, ya es que, bueno, imagínense, imagínense lo fácil, bueno, en caso de la espalda, tengo que repetirlo por 6, un poquito más tiempo, bueno, entonces, cómo les va, cómo les va, fácil, verdad, en las esquinas, en las esquinas, hacemos 6 puntos separado por 2 cadenas, en cada marquita, que ya les había puesto por ahí, bueno, entonces acá igual, una cadena, rellenamos este, este ojito, el último, el último, en este caso, el primero que hicimos, con 3 puntos, dentro de él, sí, y un punto fijo, en la parte de afuera, un puntito fijo en la parte de afuera, para dejarlo de 4, exactamente como iniciamos, muy bien, vean que ahora viene más fácil aún, una cadena, volteamos el tejido, entramos en esta partecita acá, y hacemos acá, un punto bajo, vean que más fácil todavía, 1, 2, 3, vamos al siguiente, 1, 2, 3, al siguiente, 1, 2, 3, en cada uno de ellos, entramos, y arriba, 3 cadenitas, para la próxima, que ya se repetiría, 1, 2, 3, esto imaginando como los ojitos, imaginando esto mismo, arriba, ok, en este caso, en la esquina, se varía, no entramos acá, sino que lo hacemos acá, fijo, 1, 2 cadenitas, y vamos del otro lado, también fijo, ya dejamos dejado una basecita, para, al repetir lo mismo acá, 1, 2, 3, vamos acá, 1, 2, 3, vamos a la siguiente, y de esto se trata, es que ve, vean, más fácil aún, ya cuando lleguemos a la puntadita, hay un poquito más de pensamiento, un poquito más de poner atención, cuando lleguemos a esta parte, ahora, yo les voy a dejar la opción, de continuar la puntada, simple, como la tenemos, todo si quiere, y se salta en el video, y llegan acá, para hacer la sisa, o, si le quieren este caladito, entonces tienen paciencita, y me esperan por ahí, bueno, 1, 2, 3, nada complicado, tampoco, solo que hay que poner un poquito más de atención, 1, 2 cadenas, vamos al siguiente lado, en la esquina, 1, 2, 3, por dicho que ese punto se rellena, pero ve que nudo más malo, le hicieron a ese hilo, muy, bueno, esto va relleno por dicha, 1, 2, 3, y de esto se va a tratar, esta segunda hilera, vean, esta segunda hilera, se trata de, cadenitas, que yo en realidad casi ni las cuento, porque no tienen ni altura, 1, 2, 3, yo cuento, por ejemplo, acá, para llegar a la sisa, tengo 8, yo digo 8, las de punto alto, estas no las cuento, pero, entonces serían 7, porque son 7 para la base, 1, 2, 3, y así le vamos a dar la vueltita, 1, 2, 3, tan rápido como estamos acá en vivo, 1, 2, 3, punto fijo en la esquina, que no se les olvide, 2 cadenitas nada más, vamos del otro lado, 1, 2, 3, y continuamos así, hasta el final, bueno, acá les llego ya a la última, entramos acá, acá tenemos, dejamos siempre los tres puntos, entramos acá, si quieren hacerlo fijo también se vale, hay cosas que no se tienen que seguir, lo que dice ideas crochetita, no, bueno, acá me gusta siempre doblarlo así, hacerla número 3, siempre me gusta, pero también pueden hacerlo como ustedes les parece, ok, entramos acá y repetimos de nuevo, la que ya miramos en la parte inicial, una cadena, vamos a la siguiente, este es el momento de comentar diciendo que fácil es, o suscribir si no lo ha hecho, es muy fácil, y totalmente gratis, pero a nosotros nos ayuda de mucho, porque youtube piensa, bueno, está bueno el vídeo, entonces vamos a empujarlo más, y así ideas crochetitas, continúa con el proyecto, bueno, llegamos acá, una cadenita, y ahora acá, en el que les hice de 2, hacemos acá 6 puntos, de nuevo, pero, 2 cadenas de separación, estamos haciendo una conchita, una conchita de 6, los aumentos, recuerden, para salir, y para entrar, una cadena, vamos a la siguiente, y repetimos de nuevo, lo mismo en cada esquina, sí, lo mismo en cada esquina, es que ustedes me van a decir a mí, así, como quedamos con las tallas grandes, en las tallas grandes, quedamos claros, sí, bueno, entonces, vean, para yo llegar a poder meter la puntada que yo quise, necesitaba un mínimo de 23 puntos, un mínimo de 23 puntos, ok, en el caso de las tallas mayores a las que yo estoy haciendo, por ejemplo, las tallas de 34, o sea, las que van separadas por 5 y 10 y 5 y 5 en el frente, le podrían incluir la puntada desde el inicio, porque tienen bastantes puntos, la, estas dos, no, al mínimo 23 puntos, necesitamos para comenzar la puntada, que la comienzo en la 1, 2, en la 3, en la que dice 4, 1, 2, 3, en la que dice 4, comenzamos la puntada, está bien, bueno, si lo contamos en orden, estamos en la número 6, si contamos solo la de punto alto, como les dije antes, estamos en la 3, 1, 2, 3, y ya podemos comenzar la puntada, que les indiqué antes, y también, como les vuelvo a repetir, si fuese la talla, en donde dejamos 5 libre, y ya comenzamos a hacer el aumento acá, pueden hacer esta puntada desde el inicio, desde el inicio, o sea, desde la primera, ya en este momento, ok, entonces terminamos acá, igualmente, 1, 2, 3 puntos, y el punto que va fijo, el punto que va fijo acá, ahora, una cadenita, esta parte siempre va a ir igual, porque le dejo este bordecito, siempre va a ir igual, entonces, acá, entramos, igualmente, 1, 2, 3, pero en este caso, acá, lo vamos a dejar, acá, fijo, por comenzar la puntada, que ya vamos a llevar, muy bien, entonces, acá, la variable, en esta, en esta, va a ser así, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, vamos, a la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, de nuevo, y vamos acá, a la siguiente, y ahora, vamos a utilizar este, este punto, sin hacer nada, vamos a entrar acá, vamos a entrar acá, y vamos a hacer acá, 7 puntos altos, un abaniquito, de 7 puntos altos, en la 1, 2, 3, en la 4, en medio de la 4, vamos a hacer este abaniquito, de 7 puntos altos, de donde comenzamos, la primera, 1, 2, 3, en la 4, hacemos este abanico, para comenzar la puntada, caladita, que le hace un toquecito, allá bonito, 7 puntos, 5, 6, 7, sin hacer nada, vamos acá, sin hacer nada, vamos a este otro lado, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, vamos acá, y de nuevo, 1, 2, 3, 4, y 5, y vamos acá, pero, como ya estamos en la parte del aumento, entonces, vamos acá, fijo, vieron que no era difícil, 1, 2 cadenitas, vamos acá, también fijo, ya dejamos la basecita, para la próxima, 1, 2, 3, en este caso, ya son 3, 1, 2, 3, y continuamos, lo que ya sabemos, 1, 2, 3, todas de 3, y la mayoría, de esta puntada, va de 5, van a ver algunas, que llevan 2 cadenitas, para entrar, pero la mayoría, son arquitos de 5, dejamos acá, el abaniquito de, 7 puntos, 7, y 5, 5, y 5, 2 de cada lado, ya le dije, en la talla, mayores a 4, xl, pueden hacer esta puntada, en la primera, perdón, perdón, si ya acá, en la que sigo, dejando una basecita, por supuesto, y ya comienzan la punta, bueno, acá les digo, del otro lado, igualmente, hacemos acá, la de 2 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, vamos acá, es la variable, 5 cadenitas, ok, ahora sin hacer nada, acostamos, y vamos al centro, y hacemos acá, de nuevo, el abaniquito, 7 puntos altos, es tan diferente, mirar la cámara, que mirar en vivo, bueno, pues tengo que mirar la cámara, me queda así, a veces no vuelo, 3, 6, y 7, acostamos aquí, yo digo, acostamos, pero bueno, ponemos el abaniquito ahí, nunca, en ninguna, de ellas, se va a hacer cadenas, de salida, ni entrada, siempre va acostado así, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, vamos del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, vamos del otro lado, 1, 2, 3, esta va a ir siempre igual, vamos acá, y de nuevo, 1, 2, 3 cadenitas, y acá rellenamos con, 3 puntos, acá nos quedan siempre 4, muy bien, ahora, vamos acá a salir diferente, bueno, en realidad un poquito diferente, 2, 1, 2 cadenitas, 2 cadenitas, vamos al primer arco, punto bajo, ahora, ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, vamos al siguiente arco, con 5 cadenitas, 2, y después 5, muy bien, sin hacer nada, vamos acá, y rellenamos acá, 3 puntos normales, punto alto normal, y para las nuevitas, 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 vamos a hacer acá un relieve, esto se llama punto alto en relieve, por el frente, pero primero, 1, 2, 3 cadenas, lanzamos el hilo igualmente, pero ahora vamos a, a tratar este punto por acá, ven, por acá, lo sacamos, y hacemos este en relieve, este va a ser el frente, de el tejido, esto siempre va a llevar, ese va a ser el frente del tejido, entonces vamos a hacer este relieve, por el frente ahora, ok, 1, 2, 3 cadenas, y rellenamos los 3 puntos, que nos queda acá, igualmente, tal como el otro lado, 1, 2, y 3, volvemos, sin hacer nada, acostamos de nuevo, como cuando hicimos el amanequito, ven, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, acostamos acá, y para rellenar acá, 1, 2 cadenitas, y ya llegamos acá, a los aumentos, de separación, entre, brazo frente, 3, 1, 2, y volvemos a repetir, 3 en el mismo punto, esto no se va a variar, hasta que lleguemos a la sisa, igualmente, una cadenita, y ya continuamos la puntada, que tenemos, excepto, si usted, quiere hacer lo mismo, en las mangas, si quiere hacer lo mismo, en las mangas, entonces igualmente, hace lo mismo de acá, lo mismo de acá, que hemos hecho, no lo puedo repetir ahora, porque se haría muy largo el video, pero bueno, les voy a continuar, ya lo que sabemos, y se los vuelvo a recordar, del otro lado, ya estamos del otro lado, pero les voy a recordar, allá el frente un poquito, porque se varía, al momento de entrar, o cuando seguimos, bueno, aunque si se regresa, puede poner atención, que vamos a hacer lo mismo, del otro lado, pero es mejor recordarlo, bueno, bajamos con un, dos cadenitas, en este primer arquito, después de ya los aumentos, verdad, los seis puntos, separados por dos cadenas, muy bien, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, vamos al siguiente arquito, dejando este arquito acá, ahora sin hacer nada, vamos acá, recuerdan, el de tres puntos, y uno en relieve, sí, uno en relieve por el frente, pero primero, un, dos, tres cadenitas, después de los tres puntos, y ahora el número cuatro, lo tratamos, de relieve por el frente, repetimos, un, dos, tres cadenitas, y volvemos a rellenar acá, tres puntos de nudo, les gusta el tres en esta puntada, sin hacer nada, vamos y acostamos acá, eso siempre va a ir así, acostado, como les dije, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos al siguiente arquito, un, dos cadenitas, y vamos acá, y hacemos acá, lo mismo, esta entrada y salida, siempre va a ser la misma, inicio y final, perdón, vamos acá, y hacemos un punto fijo, hacemos una cadenita, entramos acá, un, dos, tres, punto fijo acá, y ahora, hay una variable pequeñita, pero, y no, verdad, vamos a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y vamos acá, sin hacer nada, volvemos a rellenar acá, los tres puntos, uno, dos, tres, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y vamos al medio, recuerden el punto de relieve que acaba de hacer, bueno, el medio de acá, un punto bajo, ahora, un, dos cadenas, y volvemos a hacer el relieve, pero distinto, vamos a hacerlo ahora, usándolo por detrás, ¿por qué? porque ese es el frente, ese es el frente, esto es lo que es un poquito más complicado para los principiantes, pero de verdad que no, es un punto alto en relieve por el frente, tomamos el punto así, un, dos cadenas, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, y volvemos a rellenar acá, los tres puntos, en punto alto, siempre acostamos sin hacer nada, muy bien, de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos en este caso, a la primera, un, dos, tres, y continuamos ya, lo que ya sabemos, un, dos cadenas, vamos acá, un, dos, tres, y vamos, con lo que ya sabemos, que se repite una y otra vez, esta puntadita, muy bien, entonces nos va quedando ya así, la próxima, sería la base, para repetir de nuevo, el abanico, ok, llego acá, para volverles a hacer el punto en relieve, que les acaba de hacer anteriormente, y para esto recuerden, bueno, un, dos, tres, ya vamos a dejar acá, una basecita para el futuro, punto fijo, no acá, y acá vamos a salir, en esta que va con el relieve, el segundo relieve, tenemos que salir con cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, punto bajo, ahora entramos acá, y hacemos, los tres puntos que van acá, saliendo de ellos, hacemos, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y recuerden este punto, vamos acá, hacemos un punto bajo, un, dos cadenas, y hacemos el punto en relieve, que les hice antes, un, dos cadenas, vamos acá, y de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y repetimos los tres puntos que van acá, juntitos, no hacemos nada, acostamos acá, y ahora, salimos con cinco cadenitas, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a esta basecita, un, dos, tres, esto siempre va a ser el mismo, de inicio y final, un, dos, me gusta así, la tercera, y acá hacemos, tres puntos altos, y ahora, solo dos, una, dos cadenas, bajamos acá, a ver qué facilito, qué bonito, y ahora quiero mostrarles acá, estos puntitos que van muy, muy lentos, se lo voy a hacer, perdón, muy lentos, para que puedan comprender bien, sacamos allá medio, vamos, sacamos medio, vamos, y sacamos medio, cerramos juntos, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos acá, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, y hacemos, disculpen que viene una tormenta, un puntito bajo acá, una cadenita, y vamos del otro lado, y hacemos también un puntito bajo, ahora de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos acá, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos aquí, y hacemos los puntos que van así, sacamos medio, medio, y medio, cerramos juntos, no hacemos nada, acostamos acá, y ahora salimos con dos, un, dos puntitos, y ya en esta, vamos a comenzar a hacer, cuatro puntos, uno acá, vamos a hacer lo mismo, de acá, uno fijo acá, y tres puntos acá, uno, dos, tres puntos, una cadena, y ya comenzamos, lo que ya sabemos, disculpen el ruido que tuvimos ahí, pero es como que viene una tormenta, una lluvia muy fuerte, y de repente se fue, ya viene de nuevo, así que, voy a parar un poquito, una cadena, y continuamos, esto ya se los repito, del otro lado, de nuevo, y acá les recuerdo, dejar acá cuatro puntitos, que ya lo permite, ya podemos dejar acá cuatro puntos, muy bien, recuerdan, dos cadenas, bajamos, y ahora hacemos los tres puntos, que van cerrados juntos, tres puntos altos, cerrados juntos, ese es el nombre, así, cuatro eslaboncitos, cerramos juntos, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, vamos acá, ahora, ya dejamos acá las cinco cadenas, pasajar, perdón, sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos a comenzar a hacer acá, la basecita, entonces hacemos acá, un punto de este lado, una cadena, y un punto del otro lado, así, igual que del otro lado, que lo hicimos antes, así, una basecita, para el abaniquito, muy bien, de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, punto bajo, ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, y los tres puntos que van cerrados juntos, tres puntos altos cerrados juntos, sin hacer nada, acostamos acá, y salimos con dos cadenas, un, dos cadenas, y acá, como siempre, los tres puntos, y un punto fijo, una cadena, un, dos, tres, y acá, fijo, y acá comenzamos otra vez, con el abaniquito que viene, a continuación, acá, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a este, no acá nada, vamos a este, 1, 2, 3, 4, 5, vamos acá, y ahora, no hacemos nada, perdón, y hacemos acá, el abaniquito de 7, que ya en este caso, lo estoy repitiendo, se los estoy repitiendo, porque, la base, en lo que estamos en este momento, fue diferente, que cuando iniciamos, un poquito diferente, bueno, se saltó estos dos puntos, y claro que es diferente, bueno, bajamos acá, y hacemos, igualmente dejamos dos arcos, un, dos, un, dos, de cada lado, bueno, rellenamos acá, 7 puntos, tenemos acá, 7, ahora bajamos, sin hacer nada, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a este arco, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora vamos, en esta parte, y hacemos acá, un punto bajo, 1, 2, 3, ya comenzamos a abrirnos acá, 1, 2, 3, y continuamos, lo que ya sabemos, un, 2, así, ya dejamos acá la basecita, ok, entonces, para confirmar, dos arquitos de cada lado, igual que cuando iniciamos, un, dos, un, dos, bueno, ya acá estoy del otro lado, y acá para recordarles, de nuevo ya, la, lo de la conchita, ok, tenemos las tres cadenas, bajamos acá, punto bajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a este arquito, un, dos, tres, cuatro, cinco, próximo arquito, ahora sin hacer nada, entramos acá, y hacemos la conchita de siete, tenemos ya los siete puntos, acostamos de este lado, y volvemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos del otro lado, un, ya tenemos los dos, perdón, el primer arquito, un, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos acá, un, dos, tres, este va a ser siempre el mismo, un, dos, me gusta siempre así, la tercera, vamos acá, y hacemos los tres puntos que van a ir acá siempre, muy bien, ahora es dos cadenitas, después de estas cinco, ahora van un, dos, entonces, si les queda ahí dudas, se pueden regresar acá, a la que tenemos, dos cadenitas, bajamos acá, ahora un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos al siguiente arquito, y sin hacer nada, ya rellenamos estos puntos, ya eso, ya eso lo vimos, se los voy a repetir acá, un momentito en esta, porque ya tenemos que armar el canesto, ok, recuerden, hacemos tres puntos, un, dos, tres, y en el centro, hacemos el punto que va en relieve, y acá lo estamos repitiendo, pero se lo voy a repetir acá, un momentito, recuerden, un, dos, tres, de nuevo, y volvemos a rellenar acá, los tres puntos que tenemos del otro lado, uno, dos, y el último, tres puntos, ok, ahora, acostamos, esto siempre va sin salir con cadenitas, y de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y, acostamos allá, y ahora, un, dos, y acá utilizamos ya el punto fijo, este va a llevar siempre cuatro, uno que va acá, de frita, y los tres que van adentro, ya acá se los estoy repitiendo, de lo que hemos visto, en la segunda, en la segunda, entonces, estos puntos, el punto en relieve, antes de él, tres cadenas, tres cadenas, y otra vez, bajamos con cinco, después dos, entonces, simplemente se regresan, a la que sigue, y así, se va a repetir, una y otra vez, muy bien, ya acá estoy, en el canesú, para, perdón, ya estoy acá en la sisa, para ya hacer, sacar las bocamangas, ¿ve? estoy en la ocho, de punto cerrado, ¿verdad? siete, de los puntitos, que van de cadena, pero en la ocho, y ya en la que dice nueve, estamos, vamos a contarlo de nuevo juntas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en la ocho, y ya voy, en la que dice nueve, perdón, en la que, diría también ocho, de, eh, las cadenitas, o sea, las basecitas, para el punto de nueve, me hago comprender, por supuesto que hay más que ocho, yo me estoy contando las nueve, ok, vamos a contar el orden entonces, tenemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y estoy en la quince, para que les quede más claro, en la quince, y estoy en la esquina, para hacer ya las bocamangas, muy bien, voy a doblarles un momentito el canesú, para que saquemos, según el busto que tengamos, también ponemos esquina con esquina, esquina con esquina, acá, sí, y vamos a medir, voy a buscar el centímetro un momentito, muy bien, acá tengo el centímetro, entonces, vamos a hacer matemática rapidita, momentito, para que todas tengamos cosa cómoda, verdad, bueno, acá tenemos, en tejido, en tejido tenemos, cuarenta y tres, centímetros, cuarenta y tres centímetros, y cuarenta y tres centímetros, serían ochenta y seis de tejido, verdad, y la muchacha tiene, cien de tejido, perdón, cien de busto, cien de busto, contorno de busto, vamos a ver si tenemos acá la modelo, miren el contorno de busto completo, que a veces me preguntan, contorno, bueno, el ancho completo, todo, en el caso de la Barbie, tiene acá, doce y medio, en el caso de la dueña de esto, tiene cien, entonces, a cien, que tenemos de busto, le quitamos ochenta y seis, de tejido, muy bien, dice que nos quedaría catorce, a esos catorce, a los catorce, por acá se los pongo posiblemente en pantalla, al catorce lo dividimos en dos partes, una de cada lado, entonces serían siete, siete centímetros, en ojito se los voy a hacer, siete centímetros en ojito, para cada lado, muy bien, voy a dejar acá el centímetro, un momentito, y vamos a hacer, ve, tenía un lapicero, en lugar de un ganchito, bueno, vamos a terminar acá, que estoy acá, como les había indicado, en la quince, o bueno, en la ocho de punto cerrado, y en la que ya voy, en cadenita, que nos queda mucho más fácil, para hacer los ojitos, nos queda mucho más fácil, si necesita hacerle más, no importa, le hace una vuelta más, de punto relleno, que le aumentaría una talla mayor, y se vuelve a regresar, y quedaría en esta otra vez, más bien, un poquito más de una talla mayor, porque cada talla, imagínense acá, tiene una pulgada, más que una talla mayor, se la quedaría más holgadita, porque más o menos, se varía, entre un centímetro, por talla, un poquito más, de un centímetro por talla, bueno, vamos a hacer acá, los siete centímetros, en ojitos, vamos a terminar acá, un punto bajo, y vamos a hacer acá, ojitos, lo mismo del inicio, vamos a hacer acá, ojitos, probablemente, anden por ahí, de unos, cuatro o cinco ojitos, acá tenemos el primero, un, dos, tres, para que lo practiquen de nuevo, y va a quedar muy bien, porque, una parte del ojito, es para continuar la prenda, y la otra parte del ojito, es para hacer la manga, muy bien, si, les gustan los ojitos, muy fácil de trabajar, muy fácil de trabajar, no tienen que meter así, la aguja en la cadena, y todo eso, acá vamos a buscar tener, siete centímetros, vamos a ver, tenemos, un, dos, tres, cuatro ojitos, y estamos, un poquito más de siete centímetros, pero está bien así, cuatro ojitos, lo vamos a rellenar, en el futuro también, verdad, un, dos, tres, cuatro, cuatro por tres, doce, van a quedar allá, doce, más, doce puntitos de estos más, ahora vamos, del otro lado, de la manguita, y acá hacemos, un punto bajo, común y corriente, ya no hacemos más aumentos, ni nada de eso, y acá continuamos ya, el tejido, normal, un, dos, tres, esto no les va a variar, en que si ustedes quieren tener, el, el suéter, la prenda, con, o sin, esta puntada, esto no se va a variar, porque, porque acá tenemos ya lo mismo, acá tenemos lo mismo, esto va a ser, si no le quieren hacer, o si lo quieren hacer con esta, bueno, acá llegamos del otro lado, e igualmente, no lo hago acá fijo, sino que dentro de él, hacemos un punto bajo, para que me quede una basecita, para hacer el ojito, un, dos, tres, y volvemos a hacer, los cuatro, uno, 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 tres, cuatro, volvemos, del otro lado, y listo, ya tenemos estas bocamangas, sacadas acá, un, dos, tres, un, dos, tres, acá llegamos a la última, igual, este que tiene de cuatro, lo hacemos acá, fijo, no lo ponemos por fuera, sino que fijo acá, esa marquita la tengo para recordar, esto de los cuatro, ok, acá, en esta parte, bueno, terminando esta parte de las manguitas, en el que ya tenía iniciado, quedamos en la partecita de donde va, nos falta ya el segundo punto en relieve, ya esto lo estamos repitiendo, bueno, acá se los recuerdo, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a este arquito, y acá sin hacer nada, hacemos los tres puntos que tocan acá, uno, dos, tres, de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, vamos acá, y acá hacemos dos, un, dos cadenitas, recuerdan este, vamos por detrás, de nuevo, un, dos cadenitas, para bajar, y otra vez, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, y hacemos acá, los tres puntos que van, juntos, quedamos en esta parte, puede que se haya quedado antes, para llegar a la sisa, o después, de todas maneras, esto lo estamos repitiendo, acá sin hacer nada, acostamos acá, y volvemos a salir con 5, un, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos acá, y esto es lo mismo de siempre, tres cadenas, bajamos acá, un, vamos ya con tres puntos cerrados juntos, pero antes, una, dos cadenitas, bajamos acá, y ahora sin hacer nada, vamos acá y hacemos estos, que ya les había explicado, de los tres puntos que van cerrados juntos, tenemos cuatro eslaboncitos, cerramos juntos, sí, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, vamos acá, y de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y quedamos en esta partecita, acá hacemos, un punto fijo de este lado, una cadenita, o dos, como les dije, si quieren, para que les quede más holgado, para hacer el abaniquito de nuevo, y vamos del otro lado, un, dos, tres, cuatro, cinco, ya iba a ser, ve, hacemos un arquito, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos a hacer los tres puntos, acá me disculpo, sí, acá me disculpo, porque tienen que quedar dos arquitos, de cinco, cerramos juntos, y ahora sí, bajamos acá, es bueno revisar, es bueno revisar para atrás, nos quedó la base, y después de él, este arquito, después este, dos, y dos del otro lado, y la basecita, esta, muy bien, ya acostamos acá, y ahora volvemos, dos, una, dos, una vez está cansado también, y pues tiene que revisar para corroborar bien el video, y acá hacemos el fijo y los tres puntos que van acá siempre, se lo voy a llevar hasta acá, y acá simplemente rellenamos estos ojitos, simplemente vamos a hacer eso, bueno, acá vamos a la parte donde tenemos que rellenar ya los ojitos que hicimos, por ahí que ha hecho menos, puede que ha hecho más, depende lo que tenga de gusto, y simplemente lo rellenamos, es que cada uno, cada uno vamos a rellenar con tres puntos, una cadenita, igualmente, vamos al siguiente, y así, todos los puntitos, con tres puntos, bueno, llegamos acá al final, tres, igualmente una cadenita, y es que de eso se trata, así, y acá en adelante ya lo sabemos, tanto el punto calado como, perdón, sí, sí, tanto, tanto esta puntada como esta, que ya se las he repetido acá bastante, y de acá en adelante, ya sabemos lo que tenemos que hacer, en la segunda repetimos lo mismo que acá, y así continuamos el largo que ustedes desean, bueno, acá les he hecho esto, y quedando, repitiendo estas partes, llegando a quedar en la conchita, o sea, en el abaniquito, o conchita, en la número 13, desde acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y casi comenzando la trece, y voy a hacerles ese detallito final, y este bordecito así, muy bien, igual a, sesenta centímetros, sesenta centímetros, veintitrés, punto cinco pulgadas, bueno, entonces vamos a hacer, algo como esto, en la parte final, quiero que le quede este piquito acá, fuera de lo que tenemos en el tejido, y estos otros acá, que va a ser muy fácil, con una, tengo el tejido, dos cadenitas, y acá vamos a hacer, en esta que hace tres, que hago tres cadenitas, vamos a hacer, tres puntitos, medios altos, nada más así, tres, para rellenarlo, vamos acá, en donde hacemos cinco, en esta queda de cinco, pues también hacemos acá, cinco, muy bien, acá no vamos a hacer algo, complicado ni nada, menos acá, está un poco complicado, ok, cuatro, cinco, acá también vamos a hacer, cinco, donde están los arquitos de cinco, cinco, donde están los de tres, tres, simplemente es para rellenarlo, muy bien, entonces allá, cuatro, y cinco, muy bien, voy a, bueno, este punto no, ese es el punto que está pago acá, ahora acá hago el ganchito, y vamos acá, al primer punto, como antes, pero el primer punto, nada más que vamos a hacer, esto vamos a sacar puntos, a medias, uno, dos, y tres, ya esto se desfamiliar, lo que hacemos acá en la última vez, ahora, sacamos completo, ahora, un, dos, dos, dos cadenitas, perdón, si dos, tres cadenitas, y ahora venimos en esta parte, es para dejar un piquillo, venimos en esta parte, acá, esta parte, que nos queda acá, y hacemos acá, un punto deslizado, ahora, un, dos, tres, no vamos al mismo, vamos al siguiente, y hacemos acá, un punto bajo, ahora, un, dos, tres, vamos acá, y repetimos, esto mismo, de tres, un, dos, tres, vamos acá, y hacemos, el deslizado, un, dos, tres cadenas, para bajar, vamos al siguiente puntito, un punto bajo, un punto deslizado, como lo quieran, y volvemos a repetir, tres cadenas, vamos al siguiente, tres veces, cerramos, un, dos, tres, punto, un, dos, tres, bajamos, punto bajo, un, dos, tres, y acá, el último, el último, punto, esto, ahora, cargamos de una vez el ganchito, venimos acá, y rellenamos con, cinco puntitos, acá, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos en el otro arco, y repetimos, cinco también acá de nuevo, acá, cinco puntitos, van a ver que facilito, cuatro, cuatro, cinco, y acá, ven, la puntadita que vamos a llevar, acá, punto deslizado, ahora, un, dos, tres, cuatro, cuatro puntos, y un punto doble alto, entrando acá, vamos a hacer tres, pero así, un doble alto, uno alto, y uno medio alto, todos en escala, ven, y ahora, en la pelita acá, vamos a hacer punto deslizado, de nuevo, un, dos, tres, cuatro, y entramos acá, y hacen, perdón, cuatro doble, doble lazo, hacemos, un doble alto, un punto alto, y un punto medio alto, y lo terminamos de bajar, con un punto deslizado, y volvemos a repetir lo mismo, un, dos, tres, cuatro, entramos acá, y hacemos, doble alto, alto, y, un, medio alto, solo estamos bajando, en escala, lo ven, acá, bueno, para que quede en escala correcta, correcta, debería ser un punto bajo, pero vamos a hacer un punto deslizado, porque quiero que me quede, un piquito más bonito, en esta parte, ya me imagino que conocen, esta puntada, verdad, si quieren continuar a veces, que le quieren continuar distinta, bueno, pegan acá, tres cadenas, y pegan acá, se parece a esta, nada más que va acostado, bueno, entonces así, vamos a continuar hasta el final, y volvemos a repetir, esto mismo, del otro lado, cuando la prenda es, de acrílico, a veces, bueno, se le puede poner una toallita, y pasar el vapor, pero si es algodón, hay menos miedo, entonces así, cinco, tres, cinco, cinco, las que hice acá, los cinco, de nuevo, cinco, y comenzar esta puntadita, todo, 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 aparte de borde de abajo, bueno, acá ya les he terminado toda esta hilera, última hilera, como borde, y, les recuerdo, bueno, entramos acá, si no se regresa un poquito, pero, entramos acá, con cinco puntitos, en cada arco, comenzamos estos piquitos, así, en cada uno, volvemos a salir con cinco, cinco, y acá tres puntitos, y de último, vamos a hacer acá el borde, perdón, el borde, el final, de último, un punto medio alto, en la parte final, tal como comenzamos, con altos cadenas, y aquí un punto de cierre, bueno, para las que quieren hacer un borde, quieren ponerle botones, y así, entonces, bueno, tengo videos que pueden verlos, si quieren los que tienen botones, y listo, acá estamos listos, con esta partecita, después, como les digo, los oculto, ok, entonces, vamos con el cuello, en esta parte, en la esquina, que llevan seis puntos, acá van a ir tres, tres en cada uno, vamos hacia adentro, no necesitamos extendernos, bien, entonces, vamos a poner el hilo por acá, vamos a asegurarlo, es más, voy a utilizar, el hilo del inicio, tengo un pelillo, por ahí molestando, pero bueno, vamos a utilizar este mismo hilo de inicio, ya que está ahí, pues vamos a utilizarlo, si lo dejan un poquito más largo, mejor, vamos a, cuando es un hilo sedoso, pues no es muy seguro, cuando es algodón, pues se pega un poquito más, vamos a asegurarlo bien, y a, limpiarlo, y acá, cuando es así, bueno, en este caso, meto el ganchito, vamos a dejar un punto de inicio, acá en la parte más fuerte, y acá saco un poquito, así nada más, para hacer las tres cadenitas, en este caso, ahí queda una, dos, y tres, ese nudito va a quedar ahí oculto, no se va a ver en el futuro, ya lo verán, y en el ojito, vamos a hacer acá, tres puntos, tres puntos, no vamos a hacer, una cadena, no, vamos al siguiente lado, y hacemos acá, tres puntos también, si lo quieren más reducido, hacen dos, no hacemos cadena, vamos al siguiente, tres puntos, ya verán que, punto más, puntada más fácil, de hacer, acá es un poquito diferente, porque vamos a hacer un punto de resorte, abierto, y en las mangas va a ser cerrado, el de las mangas va a ser cerrado, entonces se cambia un poquito, eso lo van a ver en el futuro, acá donde hay seis, en la marquita, vamos a hacer solo tres, como les repito, estamos cerrando hacia adentro, no necesitamos extendernos, vamos al siguiente, y hacemos tres, así, tres puntos en cada uno, bueno, acá les llegó al final, acá es el final, entonces, de acuerdo, y señalo también, donde hay seis acá, para abrirse, acá se lo hacemos, tres, me gusta repetir así, porque a veces no me comprenden, también del idioma, bueno, entonces, tres puntos acá, siempre tres, y uno, que dejemos fijos acá, uno que dejemos fijo, listo, ahora, un, dos, tres cadenitas, volteamos el tejido, y ahora vamos, usando, no este, sino que este, se lo dejamos fijo, usamos este, por el frente, uno, escoge más lento, atravesamos el punto, así, verdad, no vamos por acá, sino que atravesamos el punto, por acá, y hacemos un punto alto, ahora vamos, hacemos lo mismo, pero por detrás, uno, vamos al siguiente, pero por detrás, dos por detrás, y ahora, dos por el frente, dos por detrás, y dos por el frente, así, esto es todo, de nuevo, por detrás, acá estamos en los últimos dos puntitos, y de último, el punto de cadena, que con el que iniciamos, tratar de agarrar dos hilos, no a veces así como que uno, sino que tratar de agarrar dos, y hacer un punto alto acá, fijo, ok, un, dos, tres cadenas, ahora volteamos el tejido, y los que están por detrás, por detrás, y los que están por el frente, van a ir por el frente, entonces, ahora vamos, en estos, que están por detrás, ahora toca más fácil, ahora va más fácil, porque ya están divididos, y los que están por el frente, por el frente, cuántas, cuánta altura quiere dejarle, eso es decisión suya, se lo va poniendo, y o, simplemente le hace unas tres, para que le quede como lo mismo que las mangas, pero no tan, tan alto, quiero que altísimo, altísimo, muy alto, bueno, pues lo hace alto, muy alto, y lo hace doblado, pues también, eso es, la decisión, de material, todo lo que tengan, quieran hacer, bueno, acá tengo el cuello, se ve bien bonito, y me gusta el alto que me queda, ahora, esto es decisión, como les repito, cuánta altura, quieran dejarle, solo tres, al mínimo tres, para que, para que ya haga el efecto, bonito del cuello, tal como las mangas, y, o, el alto que ustedes se llevan, acá tengo poquito hilo, ya el último poquitín, entonces, ya quedamos, en que me falta, si, los dos por detrás, y me falta acá, el punto fijo, y, punto, de cierre, bueno, acá vamos a hacer las mangas, y yo lo he marcado, de dos lados, porque tenemos los ojitos, recuerdan los ojitos, bueno, ya van a entender un poquito, pero he marcado acá en azul, en donde voy a iniciar, y en verde, en donde voy a terminar, en el verde, levanto, y comienzo a hacer los puntos altos, muy bien, es facilísimo, ya lo vean, bueno, vamos a poner acá, el hilo, vean que aquí tenemos, estos, un, dos, tres, cuatro, ojitos, que habíamos hecho acá, y ya acá comenzamos, con la parte de la boca manga, o de la manguita, ahí disculpan un poco, mi voz un poco afónica, pero así es, bueno, vamos a poner el hilo, en esta partecita, para, hacer allá un amarre, y acá mismo hacemos, pueden, entrelazar el hilo así, para que quede más asegurado, y podemos hacer cuatro, en esta situación, podemos hacer cuatro, para que quede mayor asegurado, y ahora ya vamos, de parte en parte, con lo que ya sabemos, perdón, un, que asemeja lo hay, dos, tres, vamos del otro lado, vamos del otro lado, bueno, ya acá le he dado la vuelta, comenzamos en azul, y terminamos en la verde, en la marca verde, ahora, un, dos, tres, igualmente, y terminamos, acá, terminamos acá, ahora entramos en los ojitos, que ya teníamos listos, de una vez, entramos acá, y, hacemos acá, un punto bajo, un, dos, tres, y comenzamos a rellenar, con tres puntos, todos, una cadena, y ya sabemos esto, bueno, acá les llego al último puntito, tres puntos, y nunca se les olvide, la cadena, que se vea igual, la cadena de final, aunque ya vamos a terminar acá, sí, porque todos van así, bueno, yo lo estoy haciendo acá, pueden hacerlo acá, si quieren, en el un, dos, en la tres, lo pueden hacer también acá, punto deslizado, sí, y desde acá, subimos con cadenas así, un, dos, tres, y vamos ya con esta puntadita, cuando regrese, bueno, cuando regrese les voy a explicar, un momentito, entonces nos vamos con este, que ya sabemos, un, dos, tres, y continuamos, bueno, acá les llego ya al final, y no vamos a hacer lo que siempre hacemos, que en este caso vendríamos acá, para hacer un deslizado, no, yo voy acá, y acá hago un punto bajo, sí, y de acá, entro acá, de nuevo, entro acá, y acá hago de nuevo, un punto bajo, y levanto dos cadenas, o si quieren levantan tres también, y acá hacemos ya, lo que ya sabemos, tres puntos, una cadena, y así continuamos, esta puntada tan fácil, 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 el largo que ustedes deseen, tres cuartos, larga, bueno, estoy acá, en once centímetros, igual a, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de la de punto alto, la de punto bajo, pues casi no las incluyo, pero, seis, igual a, doce centímetros, bueno, acá tengo, lo que yo quiero, si se le quiere manga larga, pues manga larga, y acá vamos a terminar de igual modo, igual modo, ven ganchitos diferentes, sí, pero es el mismo número, lo que pasa es que, un travieso por ahí, me lo agarro, bueno, entonces, acá subimos igual, dos cadenas, vamos a subir tres, para dejarlo un poquito más alto, para el futuro, que se vea mejor ahí, ok, y acá entramos y hacemos nada más, un punto, ahora, vamos al siguiente, ya vamos a comenzar con el punto en resorte, y en disminución, punto en resorte y disminución, o punto elástico, y en cada uno de los arcos, debemosle así, esto le vamos a llamar arco, vamos a hacer dos, así nos van a quedar en pares, muy bien, pero, si usted lo termina, si usted lo termina, y le queda muy ajustado en el brazo, entonces lo hace tres, igual, tres, 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 la cantidad de puntos que le van a quedar, son 66 puntos, va a quedar en pares, igualmente va a quedar en pares, entonces, ahí, verdad, o simplemente lo acomoda, como usted quiera, a uno le pone tres, a otro le pone dos, y ahí lo va ajustando, para que le quede en el bracito, cómodo, porque el punto resorte, después le va a ajustar un poquito más, bueno, entonces, muy bien, acá les llego al último, ni siquiera tengo que contarlos, porque ya sabemos que están en pares, como les dije, pueden poner, depende como le queden de ajustado, pueden poner tres, y dos, tres, y dos, o llevarlo de tres, excepto las cadenas, tres en cada uno, excepto las cadenas, la cadena que va en el medio, y así, al final lo tiene que contar, es mejor, ok, en el caso de este tipo de puntada, esto lo tenemos que hacer así, vamos, no por el frente, no hacemos deslizado, normal, sino que vamos por acá, para que dejemos este ya de una vez, en relieve, ya saben que es mi favorito, las que ya me conocen, este así es, este es mi favorito, entonces, dos por el frente, disculpen, lo voy a hacer más despacito, ahora, dos por detrás, y tomamos lo mismo, hacemos un punto alto, pero tomando el punto, de esta manera, no por acá, sino que tomando este punto, por detrás, este ganchito, como que me gusta más, bueno, entonces, estos dos, por el frente, punto alto normal, pero, en relieve, bueno, acá tenemos los últimos dos puntos, los últimos dos puntos, que nos va a quedar por detrás, y ahora, el que ya habíamos hecho allá, lo tratamos de nuevo, como un relieve, por el frente, porque aquí lo dejamos así, ahora el próximo, lo dejamos así, y cada una, cada vez, perdón, vamos a hacer lo mismo, y acá levantamos con una, dos, tres cadenas igualmente, lazamos el hilo, y ahora sí, vamos, en el orden que ya teníamos, los que están por detrás, por detrás, y los que están por el frente, por el frente, ahora va a ser más fácil, porque ya los tenemos así, ya listos, para, eh, continuar el tejido, de este modo, bueno, entonces, aprovecho acá, para invitarla a suscribir, si aún no lo ha hecho, recuerde que es algo, totalmente gratis, y que nos ayuda muchísimo, para seguir con el proyecto, y llegar a más personas, verdad, también, comentarios, para saber, si, en qué puedo cambiar, en qué puedo ir mejorando, para que, les llegue un contenido, mucho más, exquisito, a cada uno, verdad, y así vamos corrigiendo, vamos quedando bien, peticiones también, peticiones también, así que bueno, entonces, así continuamos, hasta el final, o, hasta las vueltas, el grosor, que usted quiera hacerle, esta puntada es preciosa, lo mismo del cuello, bueno, continuamos, bueno, acá le he hecho, seis vueltas, de punto resorte, y si medimos, desde el comienzo, del canesú, tenemos 31 centímetros, o si lo medimos, acá en la parte baja, para que tenga una idea, ya 16 centímetros, como les dije, esto puede variar, según el gusto, entonces acá terminamos, en la número 6, y con la última, partecita acá, y el cierre va a ser diferente, lo, ponemos por detrás, en esta partecita, lo mismo que hacemos, como hacemos por el frente, pero por detrás, para que quede ya como un poquito, en relieve, nada más eso, y acá hacemos un punto deslizado, y un punto de cierre, que le llamo yo, acá ya no tenía cortado, porque ocupa el libro, para continuar, y acá lo cosemos sobre, sobre el tejido, hacia abajo, lo ocultamos allá, bueno, así nos ha quedado, la manguita, espero, me hayan entendido, que es bastante fácil, bueno, bueno, y así nos ha quedado, ya el acabado, acá se lo pongo de lado, porque no me dan la cámara, esa partecita tan bonita, que se ve, ahí agregado, a la prenda, tan precioso, me encanta, me encanta, como les dije, el hilo que pueden, que quieran usar, lo pueden usar, yo pensé hasta después, hacerlo más cortito, bueno, me di lo antes, allá como unas, cinco, seis, tal vez diez, que quedara como chalequito, como cortito, era preciosísimo, preciosísimo, hubiese dejado las dos opciones, aunque lo pueden dejar así, pero yo dije, no, gustan más las largas, así que así, lo he dejado, tanto para mí, como para mostrarlo, en el paso a paso, del video, así que mis amores, espero les haya gustado, así nos queda por detrás, porque saben, que es una puntada sencilla, así que bueno, acá les dejo las fotos, el video, perdón, de cómo se ve ya puesta, vean, qué bonito, qué precioso, y ya vieron lo fácil que es, el cuellito, ustedes deciden, qué tan alto lo dejan, qué tan bajo, y igualmente, las mangas, vean, qué preciosura de puntada, preciosísima, así que mis amores, bueno, espero saberles conquistado, qué dicen, qué dicen, comenten, a ver qué, qué les pareció, esta prendita tan bonita, tan bonita, me encanta, y bueno, por ahí les traigo un día, de estos, una sorpresilla, diría yo, de un vestido, de novia, que estoy por iniciarlo, pero estoy, por conquistar, a una tejedora, para que me ayude, ven, así que mis amores, besotes, abrazos, y nos vemos, en los próximos videos, primero Dios, ahí se los pongo, en diferente forma, de jeans, así que bendiciones, nos vemos, chao, chao.